Gracias. Y ahora voy a cantar una canción en catalán y seguramente os estáis todos preguntando. ¿Catalán? ¿Catalán? Ya sabemos que este tío es un gilipollas perdido, pero bueno. Pero tiene su... su porqué. Yo cuando yo, si no lo habéis notado, soy guiliso de fuera. Cuando llegué aquí a España, pues descubrí lo que se llama la esencia mediterránea. Y lo descubrí antes que Pizza Hut incluso. Y claro, yo también me quería empaparme de la esencia mediterránea como, no sé, como Serrat, como María del Mar Bonet, como Johan Cruyff. Y no sé, me tiré mucho tiempo comiendo paella todos los días, diciendo, con John, escolta Jordi, pero todavía no me sentía muy mediterráneo. Entonces me di cuenta, claro. Para sentirse mediterráneo hay que escribir una canción protesta en catalán. Cuando yo estuve viajando por Cataluña, intentando leer el periódico, no me percaté de mucho, me encontré con una foto de un cerdo. Y yo siendo de Arkansas, pues un cerdo es algo con, para mí, identificable, palpable. Y al pie de la foto ponía, El Sporks, Anana, ven malamente a que este estilo. Que eso en cristiano quiere decir, los cerdos han nacido muy mal este verano. Y claro, si hay alguna cosa que no aguanto, es un cerdo mal nacido. ¿A que sí, Marrano? Digo, Mariano. Entonces, claro, tuve que hacer algo para ayudar al sector porcino de Cataluña, que estaban atravesando un mal momento. Y escribí esta canción, que se llama El Sporks, Anana, ven malamente a que este estilo. Y en medio, si vosotros también queréis mostrar vuestra solidaridad con el sector porcino de Cataluña, hay una parte en que vamos a silbar con pezuña, digo puño en alto. Si queréis también silbar con nosotros, apoyar al sector porcino, bienvenido sea. Y también, si queréis gritar alguna consigna, como, por ejemplo, socialismo o muerte, o cerdos al poder, o lo que sea, os avisaré cuando llegue el momento. ¡Gracias! 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 Ananabe malamente, los porcos de este estío, los porcos de este estío. Ananabe malamente, ananabe malamente. Ananabe malamente, los porcos de este estío, los porcos de este estío. Ananabe malamente. Ananabe malamente. Muchas gracias y gracias por salvar con nosotros. Y luego una de las consignas mías favoritas es claro, es eso de no pasarán. Y eso de no pasarán tiene una historia muy curiosa porque en realidad la pasionaria estuvo en una comida y después de la comida pues estaban con las copas y venía un camarero y le preguntó una copita de anís y la pasionaria como era de procedencia vasca pues dijo no, pacharán. Y de ahí de género no pasará. Hay poca gente que realmente lo sabe pero bueno. No, pacharán. Una ventana por favor. No, pacharán. Gracias.